Valle de Banderas es sede de la 40ª Reunión Nacional del Consejo de Funcionarios del Registro Civil que se lleva a cabo este 10 y 11 de octubre, cuando directores de registro civil de los 32 estados estarán tratando temas referentes a la identidad, la universalidad de este derecho, la integración de tecnologías y el trabajo por un registro único de población. En esta reunión estuvieron presentes el director general del Registro Nacional de Población, Renapo, Jorge Leónel Whitley Fernández y el director del Registro Civil de Nayarit, Manuel Altamirano Rojas, quien resaltaron la importancia de garantizar y proporcionar sobre todo a los sectores vulnerables el derecho a una identidad. El director de la Renapo señaló que es de gran importancia el trabajo conjunto con las entidades del país, por lo que en esta reunión cada estado expondrá los retos y las necesidades locales para trabajar en soluciones y plantear líneas de acción que permitan fortalecer el derecho a la identidad de una manera gratuita. Estamos convencidos de que este Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil seguirá siendo el magnífico espacio desde donde broten ideas, retos, voluntades y sobre todo compromisos que concluyan en un trabajo coordinado e incansable a favor de las personas y el impostergable ejercicio de su derecho a la identidad. Por su parte, Altamirano Rojas informó que el estado de Nayarit ha estado trabajando en ese sentido, en abatir el subregistro, logrando beneficiar a más de 5.000 personas, sobre todo en las zonas de la Vallesca, Guajicori y Santiago Escuintla, donde esta problemática no les permite acceder a otros derechos como salud, educación y justicia. Hasta el día de hoy, de enero a la fecha, claro ya se había trabajado también muy bien con anteriores directores, pero hasta el día de hoy hemos beneficiado a más de 5.692 familias y hemos recorrido el estado, todos los rincones del estado fuera de las cabeceras municipales, es decir, hemos visitado cada uno de los municipios, cada comunidad alejada a la cabecera municipal para atacar el problema de origen, de raíz, porque es uno de los objetivos que nosotros debemos de fijarnos, tratar, identificar y atacar el problema donde está. Los retos a los que se enfrenta el estado de Nayarit y el país incluyen el poder garantizar el acceso de toda la universalidad, del derecho a la identidad a todas las poblaciones, así como la consolidación de un registro único nacional. Con imágenes de Andrés Vázquez, CPS Noticias, Israel Torres.